Buen día, señorías. Aquí podemos leer una afirmación de la señora Catalá. No hay ningún problema en analizar también años atrás, aunque el problema de todas las circunstancias que se están conociendo han sucedido durante la gestión de Mónica Oltra, afirmó Catalá. Hablemos de Monteolivete. ¿Quieren hablar de Monteolivete? Hablemos de Monteolivete. Pero hablemos no solo de los dos últimos años, hablemos de Monteolivete en general. Teresa Gisbert, noviembre de 2007, fiscal coordinadora de menores de Valencia, centro de extranjería de menores. Esto es un gueto. De los 74 interinos, 70 son extranjeros. Denuncia que esos menores están ahí meses cuando la legalidad afirma que han de estar un máximo de 45 días. Agosto del 2008. Sindicatos denuncian ante el Sindic de Greuches y la Consejería de Benestar Social y la Fiscalía de Menores advierten que se han llegado a tener 120 menores en el centro de Monteolivete, aunque su capacidad es de 54 como máximo. Un centro, recordemos, que no fue inspeccionado, no ha sido inspeccionado desde el 2008. Pero aquí no vamos a hablar solamente del centro de Monteolivete, porque es que hay muchos más, es que hay muchos más centros y hay que ocuparse y gestionar todos. Hablemos de la gestión hasta ahora de todos los centros de menores. Repasemos la gestión del PP. Octubre del 2001. ¿Saben qué hacían ustedes con las quejas? Bien, pues ustedes lo que hacían con las quejas es... Ustedes lo que hacían con las quejas es... Ponen como letrado del Sindic de Greuches al que fue abogado de la Dirección Territorial de Bienestar Social del señor Blasco. Este se dedicaba a revisar las quejas. ¿Y sabe qué decía todas? Que no apreciaba irregularidad ninguna. Es más, el alcalde de Crevinet, alcalde de su partido, Partido Popular, mandó actas falsas al defensor del pueblo para eludir una queja ciudadana. Y como todo estaba bien durante su gestión, ¿sabes cuántas inspecciones hicieron? Seis. Seis inspecciones. 29 de noviembre del 2001. ¿Qué hace la consellería cuando un menor se fuga de un centro de menores? Pues le dan de baja. Problema solucionado. Condenas judiciales a la Consellería de Bienestar, enero de 2002. Condenas judiciales. Ustedes abrían centros y metían allá a los menores cuando aún estaban en obras. Eso es lo que ustedes hacían. Denuncia del defensor del pueblo a dos centros de menores tutelados por la Consellería de Bienestar Social. A estos jóvenes se les medicaba sin su consentimiento, con continuas contenciones físicas, obligando al... ¿Y esto que voy a decir es muy serio? Señoría, disculpe, disculpe la interrupción. Señor Alfredo Castelló, no te boste luz de la paraula. Si ha de hablar, escafora. Pero así, mientras está un orador de resursos de la paraula, no podo hablar. Disculpe la interrupción, señora Aséndole. Gracias. Gracias. Y esto que voy a decir es muy serio. La denuncia del defensor del pueblo lo que dijo en este centro es que se obligaba a los menores a desnudarse y ponerse de cluquillas mientras se investigaba y se inspeccionaba él mismo. Y me gustaría que me contestasen a una cuestión. Ustedes apuestan por un modelo de gestión de centros de menores que han venido apostando hasta ahora, ¿no?, los últimos veinte años. Bien, este modelo de gestión es el mismo que tenía personajes como el señor Rafael Vasco, entre el 2002 y 2003 conseller de Bienestar Social y que actualmente ahora está en Picassén, en la cárcel. O el señor Juan Cotino, por ejemplo, investigado por estas cortes por impulsar el modelo de geriátricos que beneficia a su familia, imbutado por la Gürtel y envuelto en capítulos tan oscuros como la gestión del accidente de metro. Y, bien, a mí hay algunas cosas de esta iniciativa que me hacen pensar. Me hacen pensar, señorías del Partido Popular. Me hacen pensar por qué quieren centrarse en los centros públicos. Me hacen pensar por qué quieren hablar solamente del de Montoliviette los dos últimos años. Además, me hace pensar que la comisión se cree ya. ¿Por qué quieren que se cree ya la comisión? ¿Por qué? Y, claro, yo he llegado a la conclusión de que es porque no quieren que se hable y que se lleve a cabo otras dos comisiones, como son TAULA o la investigación presunta de financiación ilegal electoral de su partido. Lo que ustedes están haciendo hoy aquí, una vez más, es hacer uso partidista de la situación de los más desprotegidos y, en este caso, de los menores. Los utilizan para que no salgan a la luz otras cuestiones que no les interesan. Acabando, no son más que niños tremendamente marcados por la vida. Y ustedes los utilizan para su rédito electoral. Muchas gracias, señoría.